Música Yo te miro se me corta la rapía Cuando tú me miras se me hace mejor No te miro se me cuide conmigo Música Yo te miro se me hace que sufri que no te acaso Bailando, bailando Como es polémica y el reto es vacío su vida Bailando, bailando No se muere con mi red, donde estás, no te siento, me vas a cuidar Como difícil que te pida, ya también todo lo comía La zaraza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más A que tu tía, a que tu cuerpo hacía, a que tu sufría, mi cabeza vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más ¡Oh! 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 Tú me miras y me llevas y cada día en el chico Tus latidos aceleran mi corazón Tus latidos aceleran mi corazón Y mi alma no pongo nada a tocar Te agarraste Y sentir la maría de tu dolor ¡Viva el padre! ¡Bailando! 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 ¡El cuerpo es mío en el grande vacío sin tiempo y barato! ¡Bailando! ¡Bailando!